En algún lugar adentro de tu yo, se encuentra la persona que realmente sos. No más excusas, no más tiempo perdido. Recupera la confianza, mostra tu mejor versión. Divinizan, la línea de productos para la mujer, pensada por mujeres. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Skyler y con Carlos Suki, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estoy lista para bailar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un programa de fitness que incorpora hip hop y fitness. Bueno, arranquemos ya. ¿Vamos a bailar? Sí, vamos. Aquí vamos, bien y fácil. Empezamos desde el top. You do double push. Push, again push, push, you go in and out with your legs, in, out, right, left, in, out, right, left, in, out, right, left. Side to side, you go in, out, right, left, right, left, right, left. ¡Suscríbete al canal! We're going to shake. Shake, 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 shake. Take it to the back. Shake, 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 shake. One more time, we'll be done. Shake, 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 shake. You got it. Uh-huh. That's it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need that, I'm going to let you have it. We're in the drum like dum-di-di-di. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name. Like, hey mama, mama. Hey mama, mama. We're banging the drum like dum-di-di-di. I know you want it in the worst way. No, llegamos al final. Me encantó la ocasión increíble. Esta curio me volvió loca, eh. De mis preferidas. Thank you so much for having me. I appreciate it so much. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima, eh. Sí. Nos vemos la próxima con más baile. Chao. 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 Chao.